La verdad detrás de Lunder y la nobleza detrás de tus ojos Abriendo caminos, rompiéndose rojos La ansiedad, la depresión, la adicción y sus antojos Se apoderan del ser, al parecer el placer Ha dominado el ser consciente, la paz no radica en tu mente Eres un ser demente, poco intelectual, coeficiente Perdido en la calle, perdido en tu mente Duele quien calla, quien miente, quien finge, que siente Tres miradas y energías que no mienten Ha vuelto el alma al cuerpo y mi pana lo sabe Abre las cablas y podrán volar las aves Encontrarse con mis hermanos rapaces Triunfa niño, no fracases, dedicando mil frases Naces, creces, te reproduces y mueres El rap renace, la magia está en las frases Triunfa niño, no fracases, dedicando mil frases Naces, creces, te reproduces y mueres El rap renace, la magia está en las frases Triunfa niño, no fracases Es un ciclo eterno, donde el tiempo es un instante Buscando la verdad en cada rima constante El amor, el dolor en cada verso vibrante La vida un escenario y nosotros los parlantes La ansiedad, la depresión, la adicción Pero en el rap encontré sanación Ser consciente, romper la cadena La paz interna, es nuestra pena La verdad detrás del hunder y la nobleza detrás de tus ojos Abriendo caminos, rompiéndose rojos La ansiedad, la depresión, la adicción y sus antojos Se apoderan del ser Al parecer el placer Ha dominado el ser consciente La paz no radica en tu mente Eres un ser demente Poco intelectual, coeficiente Perdido en la calle, perdido en tu mente Duele quien calla, quien miente Quien finge, que siente Entre miradas y energías que no mienten Entre miradas y energías que no mienten Con cada rima desatamos el vuelo Liberamos al mar, rompemos el suelo Entre bits, versos, sentimos el cielo En cada palabra hallamos consuelo Nuestra voz es un foro en la oscuridad reinante Lleando a los perdidos en un viaje fascinante El rap es la simpsia Es el grito desgarrante De una generación que sueña y lucha constante En el ritmo hallamos la salida La melodía sanando heridas El rap como arma, verdad como escudo Derrumbando muros, despertando al mundo La magia del rap en el latido grave Renacemos fuertes como aves rapaces Como aves rapaces La verdad detrás del hunder Y la nobleza detrás de tus ojos Abriendo caminos, rompiéndose rojos La ansiedad, la depresión, la adicción Y sus antojos Se apoderan del ser Al parecer el placer Ha dominado el ser consciente La paz no radica en tu mente Eres un ser demente Poco intelectual, coeficiente Perdido en la calle, perdido en tu mente Duele quien calla, quien miente Quien finge, que siente Entre miradas y energías que no mienten Entre miradas y energías que no mienten Vamos pa'l frente, sin miedo, con fuego Somos la voz del barrio, somos el sueño En cada estrofa que escupimos al viento La nobleza que brilla, el rap nuestro aliento 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 La nobleza que brilla, el rap nuestro aliento